Hay que organizar algo para generar turismo para el pueblo. Una fiesta popular. ¡Oh, excelente! ¿Y cuál sería la temática? Le damos el día libre a la policía y que cada quien haga lo que quiera. Es un poco extremo. Lo de siempre, solo que colocaremos globos y guirnaldas. Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas, practicando coreografías sobre una tabla de sword. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. ¡Desintegrados del mundo! Bienvenidos a la quincua, milésima, octo, centésima, nonagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja. ¡Ja! Hola, amigos de la fiesta del pueblo. Bienvenidos al desfile principal de esta fiesta popular. Sí, que sí. Comida, bebida, bandas pedorrísimas que hemos contratado con el erario público. Pero sepan que sus impuestos regresan en forma de divertimiento y entretenimiento. Bueno, a ver, algunas fiestas populares, no tan banda pedorra. No, no, no. Cosas importantes. Soy en la feria del... Yo prefiero la banda del pueblo. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Sí, a ver. Sí, sí, sí. Todo el pueblo estuvimos aquí ensayando, chingui, chingue, topa, que nos mande y venga Madonna a la feria del trigo. O sea, no mames. No, no, bueno. Y es generalmente un mega tianguis también, ¿no? Sí que sí. Bueno, mega depende del pueblo, ¿no? Bueno. Hay pueblos más chiquitos, pueblos más así. Mega se refiere con relación al tamaño de donde se ubica, así que generalmente va a ser mega. Es verdad, es verdad, es verdad. A veces vienen de otros pueblos porque dicen, no, la fiesta del santo patrono de la zaranga. Para el pueblo va a ser mega. Sí, mega tianguis. A huevo. Muy bien la aclaración. Tenemos fiesta popular, bailes y borrachos. Sí, por doquier. Si no hay borrachos, una fiesta popular es malísima banda. O sea, es que no, obviamente hay fracaso ahí. Lo que pasa es que depende del tipo de borracho. No, no, no. No entremos así en mucho detalle. O sea, es un éxito. No quiere decir que sea una fiesta popular agradable. No, no, para nada, para nada. La cabeza exitosa. Antes de terminada hora hay que irse de la fiesta popular. O sea, pero digo, sin borrachos no hay fiesta popular. Sí, sí, sí. No hay forma. En la fiesta popular entra todo. Entra todo. En el sentido de que entran también carnavales. Porque a lo mejor uno vive en una gran ciudad o algo así. Y dicen, pero yo fiesta popular nunca he tenido en mi vida. Los santos patronos están en los barrios. A veces son en los barrios. Se arma el sonidero, se cortan las calles, se arma la... Así. Es lo mismo, claro. Hechas patrias, hay gente que también... Claro que sí. Bueno, mismo Guadalajara. Estaba pensando, ¿no? Una potencia industrial, agropecuaria, gigantesca, colosal, una gran ciudad. Cuando es el Día de la Virgen, Zapopan, o sea... Exacto. No mames. Alta fiesta popular. Una altísima fiesta popular que embanderan y embanderilleran desde no sé dónde hasta no sé dónde. Guadalajara, Zapopan. Sí, yo te digo igualmente, Guadalajara, Zapopan, uno va en cualquier fecha y sigue viendo las banderolas colgando. También, también. Porque bueno, una vez que las colgó, no era la Virgen. Ajá. No es tema mamá. Sí, sí, sí. Yo, en mi pueblo... Están programadas como que ya casi llegando a la nueva fecha, están como que casi no existen. Sí, a huevo, a huevo. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría que es esa misma lagarto que abona a usted. Que es en determinada fecha, empieza la fecha de lluvias y la chingada y limpia todo y hay que volver a decorar porque ya está por llegar la Virgen de Zapopan. Pero ese es un caso específico que nosotros, bueno, más o menos le venimos manejando. Sí, que sí. Yo recuerdo en el pueblo que nací, había un santo. Sí. Debe haber todavía. Claro, claro, claro. Los santos generalmente se quedan. Sí, sí, los santos generalmente... Son los últimos. Sí, subsisten. Es más, se va uno y los santos quedan y vienen desde así 5.000 años. Así que sí, está el santo. Pero yo vi medio la decadencia de esa fiesta popular. Yo calculo que todo, a ver, está relacionado... En muchos lugares esas fiestas populares como que fueron muy fuertes. Luego perdieron todo. Y luego rejuvenecieron. Y luego rejuvenecieron más turísticamente, ya más organizadas quizás. Ah, es que esa fuerza de lana que suelta la alcaldía, ¿no? O sea, pero bueno, en este caso una fiesta religiosa. Sí, sí, sí. Fiesta popular religiosa siempre... A ver, iba a darle un adjetivo, pero no, me voy a privar de adjetivo. Claro. Pero digo, la cosa es sacar al santo, da la vuelta, vuelve todo bien, se va lavado, lo meten nuevamente, el santito se dio su rol anual y chido. Eso pasa en todos los lugares. Bueno, el santo, si no, no sale nunca. No, obviamente, obviamente. Si no, la virgen. Sacamos a la virgen, a la virgen, que va, que viene, que va, que esto, que lo otro. Eso en todo mapa geopolítico, católico, apostólico, romántico, pasa. En lugares más intensamente y en lugares más, a ver... ¿Enérgicamente? No, pero yo sé de vírgenes que depende... La vieja que tenía media influencia en la iglesia, le dejaba a la virgen unos días en la casa. ¿Cómo puede ser raza eso? Dice, no, porque tengo a la de Lourdes. La virgen está en casa. Pero neta, yo sé que algunos no me creerán. Eso tiene que haber una influencia importante. Importante, güey. No comparando. O sea, ¿qué pedo? Dice, ¿cómo anda Marta? Bien, muy bien. Mire, tenemos a la misericordia. O huevo. O sea, imagínese usted, se levanta a medianoche para ir a buscar algo a la cena y se encuentra la virgen. Seguramente con unas veladoras prendidas, porque no es cuestión de desatenderla. Si el párroco... No sé quién es el encargado. A lo mejor es alguien, no un obispo, algo así. Dijo, no, sí, Doña Marta, doble apellido, triple apellido y triple prosapia. Tiene la capacidad... Ha aportado mucho. Ha aportado mucho. Tiene como para que esté la virgen en la casa. O simplemente... No, está locura. No, simplemente fandom mal. Así que la vieja que le va de lunes a lunes a misa... Y bueno... Que tiene que salir al cura y decir, disculpe, hoy no va a haber misa Doña Consuelo. Y, ah, bueno, pero está bien, me quedo igual, rezando. Claro, claro, claro. Está bien. Bueno, en el momento de que sale a dar el rol la virgen, a ver, una estadía en lo de Doña Consuelo se merece. Sí, no, sí. A huevo. Bueno, eso me vino a la memoria. Nunca he estado en una casa donde estuviera presente la virgen. Me impactaría mucho, coincido con el Alberto. Yo creo que sí. Pero no deja de ser una imagen... No. Lo que pasa es que es una imagen que salió de la iglesia. Es como más power, más popular. Bueno, la cuestión es que... Hay unos santos oscuros que me interesarían un poco más. Sí, bueno. Pero son más Star Wars, ¿no? Sí, hay unos santos bien Star Wars. Imagínese, no sé, lo tengo a San Benito en casa. Póngale. Y usted va y está ahí, San Benito. Claro, claro. Que me dije San Benito porque me parece que es medio Star Wars, San Benito. Y así, monjes con capuchas. Y con usted le prende unas veladoras y le pide unas cosas. Pero a la vez tiene que tener puerta abierta, ¿eh? Lo puedo poner con los monitos de Star Wars. Sí, también lo... No, no, eso no puede. Ah, ¿no? No, porque es medianamente vigilado. Primero porque el cura se da un rol, como diciendo... Bueno, entonces no, entonces no. Entra con las manos en los bolsillos y dice, ¿cómo está la virgen? ¿Cómo la estamos cuidando, doña Consuelo? Y si le ve que no, mi nieto le puso unos monitos de Star Wars. Claro, no. La ira de Dios. Ah, mira. Aguirre, la ira de Dios. No, a huevo. Entonces no. Entonces no se puede hacer eso. Sí, sí. Pero también le decía y le explicaba la situación porque veo que está un poco perdido religiosamente. Que uno tiene que tener leyes de puerta abierta. Así como en Michoacán, en Día de Muertos. Claro, claro. En Michoacán y en casi todo. Porque, digo, de alguna manera... Claro, claro. Usted, si viene doña... Doña Consuelo, me enteré que tiene la virgen. Y uno tiene que abrir la puerta. No se puede negar. Sí, sí. No puede decir, ah, esta vieja puta que vive acá al lado no la soporta. No, señora, por favor. Pero sabe cómo es. Pero tiene la virgen. Pero no viene a ver a la virgen. No puede decir esa cosa. Viene a ver si tengo las cosas limpias. Viene a ver... Sí, además un día colgué la ropa y me robó un par de calzones de luchador que yo uso. Con ropita también a la virgen. Obvio, obvio. Pero no creo que la puede cambiar en su casa. ¿Por sus huevos? No, obviamente. Ya le dije, va el cura, el párroco, el obispo, no sé qué, manito en la bolsilla. Dice, ¿qué le puso este traje de barbie a la... No, o sea, ay, mi nieta que... Ajá. No, no se puede. Igual estamos tan desesperados por conseguir... Sí, bueno, pero hay cosas que no se... Todavía hay cosas que la religión no pacta. O sea, puede venir el cura y decirle, esos zapatitos nada que verle. Y le dice, no, pero es que es la Trinidad, no sé qué. Pero bueno, eso... Bueno, disculpe. Sí, porque nos debíamos. Disculpe, raza, pero me vino a la mente vírgenes desfilando y santos desfilando por el pueblo y metiéndose en casas. Y esto para la religión católica apostólica romántica, yo sé todo el ámbito, no sé, musulmán que nos está escuchando no debe entender. Ajá. Pero es así. No, pero tiene su equivalente. Tiene mucha presencia. Yo a lo que voy es a que eso de impactante que tienen, por ejemplo, el santo de mi pueblo fue perdiendo power. Ajá. Yo me acuerdo que cuando yo era morro, era un desfil, iban los bomberos, la policía, todas las escuelas, todo... A ver, las fuerzas vivas, como le decían, las fuerzas muertas, ¿cuáles son? No sé, están en el cementerio. Claro, claro. Las fuerzas vivas, todo el club de admiradores de la Macarena. Ponganido, claro. Así era toda una procesión impresionante. Eso fue mermando con el tiempo. Es verdad, es verdad. Algunos les empezó a dar frío, dijo, no, que ni madre, la Virgen, no, si todo... Yo espero a que llegue a la casa de Doña Consuelo, la voy a ver ahí. La cuestión es que fue perdiendo power. Ajá. Y ahora, supongo, debe ser muy poca gente la que hace todo el circuito, que además cortan calles, un pedo, porque es la, bueno, es la fiesta... La procesión. Sí, es la procesión, la fiesta del pueblo y todo. Totalmente. Así que entran carnavales aquí, santos patrones, fechas patrias, todo el pedo. Usted está hablando de la soviarela, su pueblo. No, esa misma, le digo que fue perdiendo power. Fue perdiendo. O sea, fue perdiendo power. Cuando yo me alejé de aquel pueblo, polvoriento y gediondo, ya no era tanto, porque yo creo, tengo, a ver, son fiestas que se preparan todo el año. Sí. Las religiosas siempre están preparadas porque está todo el pedo así. No, no, no. Pero, por ejemplo, carnavales, hay lugares donde se prepara todo el año, las fiestas patronales y demás, o las fiestas de algo. Sí. Y ahí aparecen los mejores vestidos. Claro, claro. Aparece la gente bañada, que nunca se bañó. Y yo, mira, se bañaron para hoy, porque es algo muy importante en los pueblos. Yo sé que la gente, en el pueblo generalmente, espera la fiesta de lujuria, de locura. Sí, bueno, no, esa es la de carnaval. De descontrol, casi en todas. Igualmente. Se están transformando así. Sí. Yo prefiero las más tradicionales. Me encanta llegar a un pueblo. Sí. Póngale, los pueblos mágicos. Pueblos mágicos. Obvio, ¿no? Mágicos. Llegar de noche, la vida es mucho más bonita de noche. Sí. Los pueblos mágicos también. También, sí. Y que haya algo, un evento en la plaza principal. Sí, bueno, sí. Tratamos de hacer lo que podemos. Pero me encanta, me gusta, me gusta porque me siento como de otro planeta. Claro. Compartiendo. Ah, usted, sí, sí. Yo me sentía así en el grito en Hidalgo. Bueno, el día del grito, pero es que el grito. A huevo, a huevo, sí. Tiene una energía tan interesante. Sobre todo en los pueblos. En las ciudades, sí, es una multitud que se mueve. Sí, sí, en el Zócalo. Y eso tropello. Es como ver una banda en un estadio y verla en un pequeño teatro. Exacto, exacto. Pero en los pueblos el grito es bellísimo. Yo lo que recomendaría es que... No tanto la fiesta de luego, porque la fiesta de luego sí se transforma más en el descontrol. Si no hay borrachos ahí, no jala, ¿no? Tenemos la música de banda, con un pedo. Entra gente a caballo. Ahí es condomén. A un par de tiros al aire y así. No, pero yo lo que le recomendaría a los pueblos mágicos de todo el mapa mexicano es que hagan el grito todos los fines de semana. Póngale. Y a qué pedo. O sea, ¿cuál es? A ver, el cura Miguel Hidalgo nos va a decir algo. Así que bueno, y ahí está. Mire, estoy recordando, estoy recordando Uruguay. Ajá, qué país tan guay. Qué país tan guay. Sí. A mí el carnaval generalmente no me gusta. O sea, carnaval así multitudinario. Pero hemos pasado un carnaval en Colonia, el Sacramento. Muy así de pueblo. Sí, es un pueblo. Y fue bellísimo, con la llamada, con los... Sí, 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 sí. La llamada son los... El ritmo que tocan. Efectivamente. La llamada es porque alguna vez, creo que lo explicamos, el carnaval en Uruguay tiene una particularidad. Ajá. Que es, se van reuniendo en distintas partes de todo el mapa de la República Oriental de Uruguay para converger al final o en el comienzo del carnaval en la fecha en Montevideo, ¿no? En el carnaval de la capital, pero de los distintos pueblos se hacen lo que llaman la llamada. Y bueno, y ahí por supuesto que hay mucho tambor, mucha música afro, mucho ritmo, mucho candombe, pues, y toda esa cuestión. Así que sí. Y uno llegando a esos pueblos, lo invita así como a participar de algo que no es suyo. Sí, sí. Que eso es lo que más me gusta. Y si es su pueblo, uno lo hace con mucho orgullo, ¿no? Claro, claro. Bueno, llegó la época donde yo salgo con mi tambor, mi repique y empiezo. Bueno, con todo ahí, hacer la llamada, ¿no? Así que bueno, los pueblos tienen muchas cosas maravillosas en este sentido y hay muchos que llaman a las fiestas relacionadas con su producción. Y de ahí tenemos entonces la capital nacional del pepino, la capital nacional de la cueca, del mariachi, de la chicha, del jamón de bellota, del prosciutto di parma, de la begonia, del maíz transgénico. Aquí, puro maíz transgénico, raza, hacemos la fiesta nacional del maíz transgénico. Yo creo, hay tres tipos de personas que gozan muchísimo la fiesta del pueblo. A ver, a ver, a ver. Los tres tipos de personas que gozan mucho, mucho la fiesta del pueblo son los turistas, obvio, porque van justamente, no, este pueblo está bueno para caer en tal fecha porque tienen la fiesta de no sé qué. Los niños, o los niños, bueno, siempre hay algo que les llama la atención. Es mágica. Y los viejos, porque, o sea, la agenda está bastante laxa y dice, bueno, vamos a esperar. Después se guarda y dice, vamos, regresaremos en la próxima. Hay muchos que en determinado tiempo de su vida ven a la fiesta del pueblo como, oh, qué bodrio la fiesta del pueblo, la chingada. El que vive en el epicentro, la fiesta del pueblo, también putea. No participa, sobre todo. Y no participa y pone el baño en renta y hace unos dineros, ¿no? Póngale, claro. Pero hacía algunas cosas. Hoy tendremos fiesta en el pueblo. Estaba pensando, a mí, ¿sabe lo que me mama? Pero me mama, 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 y ahora recuerdo, cuando recordé lo del santo de mi pueblo y la chingada, las fiestas del pueblo que son con carmeses. Sí, claro. Que son con juegos. Es vital. Y que avientas cosas para derribar unas latas o así. No muy sofisticado, ¿eh? No, no, no. No muy sofisticado, porque más sofisticado hay más trampa. Sí, sí, obvio. No, la mira desviada del rifle de aire comprimido. Igual en todas todavía trampa. Sí, en todas, pero bueno, nos bailó bien sabroso. Pero no digo una feria del carajo. No, no, no. Una kermés, una inocente kermés. Así que, bueno, estaremos con la fiesta de la charanda, del torito, de la cerveza, del tequila. Bueno, la fiesta de la cerveza ya la hacen en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí, pero qué chido llegar a un pueblo, póngale, un pueblito perdido, de esos alemanes que hay por toda Latinoamérica, para la fiesta de la cerveza. Bueno, está la fiesta de la cerveza en general, Belgrano, Córdoba, Argentina. Claro, sí que sí. Pero ahí ya se atasca de un chingo de gente. Ah, bueno, sí, entonces, en Munich también, para el Oktoberfest. Claro, claro, es verdad, es verdad. Sí, hay que, lo bueno de eso... Quiero algo privado. Claro, hagamos nuestra propia fiesta de la cerveza con... Sí que sí. Es más... Fuera de la fecha, en esos pueblos. No, no, es más, tratándose de nosotros, hagamos la fiesta de la cerveza sin cerveza, con trozos coquetos. No, 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 no. En esos pueblos hay que tomar cerveza. No, obviamente, obviamente. Yo vi que algunos llegan su propio... ¿Cómo se llama donde toman cerveza? El jarro. El jarro, ¿no? Su propio jarro. Póngale, no sé. Harro. Harro. Lo compran por ahí, o no sé qué, y andan con el jarro y siempre... Porque el pedo, igual que en las fiestas, es que a uno le roben el vaso, ¿no? Claro, claro. Y si no quiere tomar cerveza, en vaso de plástico, que la verdad no aplica, uno va con su propio vaso por todas partes. Algunos lo olvidan, desde luego. Y bueno. Imagino. Así que, bueno, hoy tenemos fiesta en el pueblo, fiesta popular. Estoy recordando el guajolote de la canasta que nos enseñó el Raspig, pero una fiesta popular ahí. Totalmente. Totalmente con el guajolote ahí paseándolo. Esas son las cosas que vamos a buscar. Sí que sí. Porque eso es lo maravilloso. Obvio. Una fiesta toda así, que no dice mayor cosa. No, por eso las fiestas patronales, si no le ponen un poco de chiste, el guajolote le gana, obviamente. Carnavales, ni hablar. ¿Qué les gusta de la fiesta de los pueblos? Muchos dirán la comida, etcétera, etcétera. Nosotros vamos directamente a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llegan a los confinantes del espacio cósmico, les salen al capitán Royer Vinilo. Sí que sí, capitán. ¿Cómo está Cati? La comida, sí. Sí, claro. Es que está todo lo mejor ahí en la fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo, obviamente, las mejores cocineras y los mejores cocineros van a dar todo de sí para, sí, sí, es el momento de además probar recetas locales y demás. Totalmente de acuerdo. Vale la pena un turismo gastronómico en este sentido. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que se ve bonita. ¿Cómo está, guapa? Muda, fiestas populares, fiestas de pueblo. Sí. Los bailes. Los bailes, sí. No nos sorprende muda su elección. Y el colorido. Claro, claro. En muchos lugares trajes folclóricos, trajes típicos de la región. Sí. Qué bonito. A mí los bailes, no sé, no le bailo, pero a lo mejor crucedito de brazos de un costado viendo, ¿no? A mí me gusta, sí, sí. Yo me acuerdo... Mientras no me inviten a bailar. No, me acuerdo, por ejemplo, no es fiesta, bueno, sí, es fiesta popular, pero en una fiesta específica en el Parque de la Marimba. Totalmente. En Tuxtla. Me encantó. Y fantástico porque... Un poquito hemos bailado también. Sí, pero por nuestra propia, no porque nadie nos jaló. Claro, 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 claro. Pero... Pero muy bonito. Muy bonito. Sí, sí, sí. O sea, era sí fiesta popular, pero como nuestra propuesta de dar el grito todos los fines de semana, ahí también todo se bailaba asiduamente. Sí, que sí. El Parque de la Marimba, de hecho, por eso el Parque de la Marimba, ¿no? Porque estaban los marimberos ahí dándole sentido a ese ritmo. Sí, estoy de acuerdo. El baile y el corollido, por eso también las decoraciones en las calles y todo eso. Pero es mucho, muy importante eso, que esté preparado, porque cuando ya entiendo que es una diversión para la gente del pueblo... Este es un llamado a las alcaldías y a los... No, pero la gente bailando. Sí, por las propias. Que ponga un poco de onda y lleve algo, un atuendo un poco más. Sí, a huevo. Porque si no pierde un chingo de magia. Si van en el chorro... Es lo mismo que en Buenos Aires el tango, o sea, un poquitito, no digo que sea porque es caro, pero un poquitito nada más, ya le cambia un chingo. Si el bailarín de tango le aparece con la camiseta del Boca Junior, cortos... Está bien, pero no tiene... Y en huaraches, no... Le quita mucha magia. Obviamente, pero sobre todo cuando son bailes así, con historia y demás y todo eso. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico. ¡Venga, mi corete! ¡Sí, sí! ¿Qué es lo que más les gusta? A que en la previa todo se ve limpio por la alcaldía, que sí, se pone todo lo que hay que ver. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Sí. Y así queda. Así queda. En algunos casos se encarga la limpieza del evento. Y en otros casos, como que ya la alcaldía, o no sé, el encargado ahí del pueblo, se desentiende totalmente. Este cagadero ya está en la próxima... Bueno, claro que el mismo clima. Dice, no, porque empieza la temporada de viento, ahora todo esto se le lleva a la chingada, va para el otro pueblo. La lluvia se tapa toda la chingada y la... A huevo, a huevo. Todo esto, sí, se va para ayer vivir y no hay ningún pedo. Te creías indestructible, inmoral, colosal, poderoso y un día cualquiera te reíste y se te salió la cerveza por la nariz. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Y hoy en este día lleno de magia popular en esta fiesta única, llega el náufrago sin cumpleaños de Barra de Balizas, Uruguay. ¿Cómo está, náufrago? Justamente en la previa habló de la República Oriental de Uruguay. De Colonia del Sacramento. De Colonia del Sacramento. Bellísimo. Sí, bellísimo lugar, orillas del Río de la Plata. Maravilloso. ¿Alguna vez el litigio entre Portugal, la corona de España y así sucesivamente? Es como un fuerte portugués. Ajá, ajá. Muy cuidado. Qué bueno, pero hay toda una ciudad. Sí, sí, una ciudad. Pero tiene su muralla. No le digamos pequeño pueblo porque no es de Colonia, no es de Colonia, no es de Colonia. No es de Colonia, sí, sí, sí. Pero bueno, un lugar maravilloso, muy mágico, muy colonial y tiene un casco histórico, como le dicen, un downtown precioso. Que antes solía estar todo iluminado de amarillo. Sí, sí. Creo que ya no. Eso le quitó un poco de maravilloso. Un llamado a quien esté encargado e intendente, supongo, que es de Colonia del Sacramento, volver a poner los bombillos amarillos. Sí, totalmente, sí, sí, una luz tenue, romántica, preciosa. Pero el náufrago sin cumpleaños está bastante lejos de ahí, en la República de Uruguay, recorriendo su franja costera. Llegamos a Balizas y nos queremos enterar de la fiesta popular ahí. Sí, que sí. Dice, cómo va todo, cómo andan por ahí, todo tranquilo. Oficialmente terminó la temporada de turismo y pasamos del caos total a la tranquilidad absoluta. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, como ya saben, en barra de Balizas, la temporada alta es el verano. Claro, claro. Obviamente playa, sol, todo esa cosa y hay temporada alta. Entonces, hay temporada alta. El verano del hemisferio sur, ahí se atasca de gente. No estando en el Ecuador, en las zonas más cálidas. Sí, sí, se valora un chingo. No, digo que la temporada se extiende mucho, porque siempre hay temporada alta y temporada baja, pero se extiende un chingo casi todo el año. Es temporada en zonas así. Bueno, en los sures, como en los nortes, nortes, en los sures, sures, la temporada es muy agradable. El clima, la chinga. Pero los inviernos, por más que tengas playa, tengas mar y todo el pedo, son rudos. Sí, güey. Entonces, digo, este dato de conocimiento para, como dice el señor Lagartija, los que están en playa cerca del Ecuador, donde sí, hay temporadas de lluvia, temporadas secas, etcétera, etcétera, pero nunca, o sea, no saben lo que es una chamarra. Póngale. Uno va a decir, sí, yo veo en Cancún y sé lo que es una chamarra, porque a mí 23 grados, ya me abrigo, me pongo bufanda y gorra de lana. Pero bueno, eso es adaptación también del pueblo a los lugares, digo, del cuerpo. Pero bueno, más allá, en Barra de Balizas, tenemos una temporada intensa, donde vienen hippies de todas partes, vienen del mismo República Argentina de Uruguay, caen todos por ahí, etcétera, etcétera. Hay mucho turismo en Uruguay que está basado también en lo natural. De hecho, yo creo recordar que una especie de slogan turístico es Uruguay natural. Y justamente conservando esta esencia de la menos intervención posible a la naturaleza. Lugares inclusive donde no luz eléctrica, no... Claro, claro, claro. Sí, naturaleza, así. ¿Te gusta la naturaleza, cabrón? Pues vas a tener naturaleza. Y por supuesto que hay lugares que no, que ya están muchísimo más intervenidos, con cadenas de hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es toda la costa uruguaya. Punta del Este. Punta del Este, por ejemplo, sí, otros lugares de la costa. De Piriápolis, justamente el Un Carajo con Dreglo, que se comunicaba desde ahí. Bueno, otra playa, otro lugar balneario de la República Oriental de Uruguay. En este programa, auspiciado por la Secretaría de Turismo de Uruguay, seguimos justamente hablando de barras de balizas. Y barras de balizas tiene su temporada alta y su temporada baja, donde todo es muy tranquilo, pero tranquilo. Pero así niveles. Así, somos tres habitantes, ¿no? Y bueno, entonces, cuando se trabaja mucho en temporada, porque hay que recaudar la mayor cantidad de recursos económicos para poder sobrellevar la temporada de invierno. Claro, claro, claro. Obvio. Donde no pasa nada. Sí. Pero nada, nada. Sí, sí, sí. Bueno, el verano... Es como en Bernardo. Sí, exactamente. Es como el oso. Claro, juntar todo para subsistir. Sí, que termina golito en la temporada y después sale todo flaco y medio moribundo cuando está empezando la temporada. Claro, claro, claro. Para el engorde nuevamente. Y recibe a todos así como una cara de vengan ya. Sí, como diciendo vengan, vengan, porque luego termina asqueado. Como diciendo, ya váyanse, ya meten... Turistas, qué bonito todo, pero ya váyanse a la verga. Porque es cansado, realmente se trabaja mucho y se trabaja 24-7, ¿no? Ahí no puede decir, no, no, el domingo está todo cerrado, ¿no? Porque están todos los turistas queriendo hacer cosas. Entonces, bueno, en la temporada alta se trabaja muchísimo y en la de invierno se inverna, como han dicho ustedes. Así que en la cueva. El verano es una fiesta que dura las 24 horas del día y demanda mucha energía laboral para los que vivimos acá. Claro, claro. Por suerte, la temporada tiene un final y bueno, y es a principios del otoño. Ajá. Cuando cae la primera hoja, bueno, y en Semana Santa. Ah, claro, claro. Acá se llama Semana de Turismo Bueno, ya ubicados en Tiempo y Espacio. Ah, no, ahí hubo una coma que faltó. Pensé que había turismo bueno y turismo malo. Sí, sí. Sí, hoy por hoy está eso del turismo bueno y turismo malo, que es turismo malo el que le llega a los cruceros. Claro, sí, sí. Porque ya lo dijimos muchas veces, no le consumen y le consumen adentro del crucero y le invaden toda la ciudad. Y el turismo bueno será el que más dinero gasta, ¿no? Sí, sí. Así que ya ubicados en Tiempo y Espacio, estamos listos para la fiesta popular. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Bienvenidos, amigos y amigas, a la Semana del Camarón. Se mamó. Charles. Se mamó, terriblemente. Sin albur. Bueno, sin albur. No, no, aquí sí. Arrímense. A la Semana del Camarón. No, es verdad lo que les estoy diciendo. Interesante, sí. Es muy interesante porque Barra de Baliza... No, a mí me gusta mucho. Sí, a ver. En todas sus formas. Nos mama el camarón en todas sus formas. Sí, 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 sí. Crudo, momia, empanizado, en copa. Bueno, sí, la vida es un riesgo. Pero de todas formas, de todas formas, el camarón yo podría, siempre que digo, podría vivir de, a los tres días me canso, pero podría vivir de comer camarón. Sí, sí, sí. En todas sus formas. Y las gambas a las gigas. Camarón al coco, a la salsa, al mojo de ajo. No mames, basta. La Semana del Camarón en Baliza. Los grandes, los pequeños, los blancos, los que son camarones gigantes, todo. Quiero ir ahí. ¿Cómo le hago? Invíteme, cabrón. Sí, los grandes, las gambas, los pequeños, los todos. Bueno, aquí tenemos eso. Es una fiesta de la zafra del camarón. Sí. Y se hace un evento donde muchos lugareños ofrecemos nuestros productos realizados con camarón. Bien, claro. ¿Recuerdan la escena de la película Forrest Gump? Sí. Donde Bubba le habla a Forrest sobre todos los platillos que podían prepararse con camarón. Sí. Absolutamente. Esa es la escena que Bubba le empieza a contar y van ocurriendo cosas. Reprenden por algo y terminan limpiando el piso con un cepillo dental. Recuerdan que las escenas van transcurriendo, se van a acostar y Bubba sigue diciendo, y puede ser el camarón a mojo de ajo, el camarón a da, y Bubba sigue explicando todas las cosas, que es cuando lo termina convenciendo a Gump, a Forrest, que pongan a Forrest, de The Cure, escúchenla. No, les decía, lo termina convenciendo de que pongan un barco camaronero. Sí que sí. Bueno, en ese momento, son no sé cuántos minutos eran de la película, donde Bubba le va diciendo, mientras pasan los días, o pasa el día completo, todas las cosas que se pueden hacer con camarón. Lo termina convenciendo de que el negocio universal es el camarón. Para mí, Bubba realmente debe haber nacido en barra de balizas. Aquí es como nuestro power el camarón. Se ve que pasa una marea, una corriente que trae un chingo de camarones, y nosotros le dice, moje dulce de camarón, que licor de camarón, que camarón a la diabla, que camarón, que camarón. Bueno, abunda por todos lados. Sí que sí. Uno mete la mano en el mar en determinada época, hace así, saca el de yo con camarón. Ajá. Y bueno, y tanto así, que se hace una competencia. No sé si está preparado el mundo para esto, amigo. Yo lo voy a decir, lo voy a decir al aire, en radio. El náufrago sin cumpleaños de barra de baliza Uruguay dice que en la semana del camarón, que se realiza ahí en ese bonito país llamado la República Oriental del Uruguay, se hace una competencia de pelada de camarón, a huevo. Si algo me caga a mí, es pelar el camarón, porque es un castre. A mí cuando me viene ya el camarón pelado, me cambia el humor. Sí, totalmente. Dice, no, porque está chido que uno vea que es fresco, que lo pela uno. Sí, como quieras, carnal. Así que bueno, donde un grupo de participantes compiten pelando un kilo de camarón en el menor tiempo posible, me mamó terriblemente, porque aparte dice, oye, vato, ¿y qué onda? Soy el último campeón. Sin destruirlos, ¿eh? No, no, bueno, no. Imagino. Imagino que hay jueces ahí que dicen, no, no, destrucción de camarón no cuenta. No, no, no. Camarón pelado. Bien. Digno, hermoso, para decorar una copa de camarones. Perfecto. No, así los aplasto y sale cualquier pasta de camarón. No, no, no. Hay expertos en esto. Sí, güey. Bueno, yo puedo estar 25 minutos pelando un camarón, y esta gente hace, y va pelando camarón, 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 camarón. Un kilo de camarón, en el menor tiempo posible. Debe haber un viejo ahí que tiene como el récord, y se hace el digno y se pasea por la calle principal de Baliza. Claro, claro. Si no, soy el campeón mundial. Sé que sí, con la medalla. Soy el campeón local, pero es mundial, porque, a ver, hay un chino que pela camarones, pero que venga a barra de Baliza, yo de local le juego a vos, dice el uruguayo. Y, nada, pela en camarón. Un kilo. Hay jueces, obviamente, supongo, que dicen, no, sí, lo peló a medias, esto no está pelado de todo, pero compiten y sale el campeón de la pelada de camarón. Yo en mi familia tengo representantes, y el ganador se lleva el dinero recaudado entre los competidores. Sencillo el pedotón, como apuesta, hacen una apuesta. ¿Cuánto sale en la inscripción? Camarón, no sé, mil uruguayos. No sé, esto es dinero como es, no le manejo dinero, disculpe. Mil uruguayos, ponen todos, ponen todos, y el que va, se lleva todo. O sea, es un mecanismo simple. Sí, sí, sí. Como complejo es pelar un camarón. Bueno, imagínense el nivel de competencia que hay. Todos acá nos dedicamos a pelar el camarón, tarde o temprano. Desde los más chiquitos, los botijas, más, 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 así, chavitos, le pelan camarón, pa, 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 porque las madres en las casas... Qué interesante, porque le queda, esto tendría que ser comienzo de temporada, ¿no? O final. No, porque le queda un chingo de camarón pelado. Claro, a huevo. Y sí, todos los restaurantes de la zona y todo. Bueno, todos los restaurantes. Los que hay, algunos que hay, se hace el camarón y ya está pelado. Claro. Sí, sí. Bueno, también hay una mascota. No, son los más. A ver, a ver, a ver. Ustedes son los más. Y usted, ¿sabe? Ahora entiendo por qué usted se fue a vivir ahí. Claro, claro. Ustedes son los más. La mascota es un camarón gigante. Sí que sí. Que presenta, están todos estos eventos, pero es un disfraz, ¿eh? Ah. Ah, claro, porque si ya... Yo pensé que era un camarón gigante que tenían ahí conmigo. Es que a mucha gente que se lo conté me decía eso. Y yo, ay, ¿no tienes miedo que se les muera? Y dice, no, es una botarga de camarón. Me encantó. Sí, está. Me supermamó. Claro, dice, aclaro porque la imaginación... Muchos imaginan una pecera gigante con un camarón gigante yendo de aquí para allá. Y bueno, a muchos les ha pasado cuando cuento esto. No, no, ese es el pulpo Paul. Nosotros, eso es en otro lado. Nosotros tenemos acá el camarón vestido de camarón. Claro, claro, claro. También debe ser como un honor al vato que eligen o a la dama. Sí. Hay muchos que por las piernas le dicen, ah, es una mujer. Vio cual le dice, dice, la pantera rosa. O sea, es un vato, le dicen porque vio así, ¿no? Ajá, qué bien. Entonces la camarona o el camarón es como la reina del carnaval o el rey del carnaval. Claro, claro, claro. O momo o algo así. Ya quiero verlo. Sí, yo también, o sea, ya estamos entrando a internet a buscar la fiesta del camarón. Pero así la... Y bueno, y dice, y te pueden mandar... Es así. Todo es una fiesta hasta que, señoras y señores, por experiencia propia, es mi deber advertirles que el exceso de consumo de camarón... Sí, güey. Uy, que alerta para nosotros, lagarto, que nos podemos atascar. Te puede mandar al infierno de un momento al otro. Sí, güey. Ah, qué triste, ¿no? Aguas con el mucho camarón. Sí. Bueno, está bien que la gente de Balizas, entonces, alerte, que diga, esta es la fiesta popular del camarón, pero esténse. Pero su consumo... Sí, masivo, le puede salir por las orejas y se caga, no sé. Todo comenzó en el cumpleaños de un amigo. Tragos, choripanos, cerveza, porrito, fumando mota. Claro, claro. Combinación. Estamos aquí en la costa uruguaya, aquí, sí. Y todo bien, todo iba normal. Y bien, hasta que llegó un vecino con varios kilos de camarón, que dijo, vengo de entrenamiento, de pelar camarón. Claro, claro, preparados. Se estaba preparando para la fiesta del camarón. Sí, sí. Y bueno, llegó con un kilo de camarón de regalo para que comamos todos. Qué bien. Qué bien. La gente que trae regalos es fabulosa. Y yo me puse la 10, o sea, me puse la playera número 10, o sea, me puse la del pueblo, me puse la de... A chambear. Así, a chambear. Y comencé a preparar los camarones de una manera, pero salían a la diablo, a la momia, al mojo de ajo, aquí. Todos estuvieron de acuerdo. Comencé a freír. Sí. Los agos fritos. Sí. Sí, todos desesperados. Queremos fritos, fritos ahí. Cuando estuvo pronto para comer, servimos una bandeja grande en el centro de la mesa, como si fueran papas fritas, ¿no? Sí, que sí. Bueno, la cuestión es que la mayoría comieron en cantidades normales. 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 Ajá. Gente que come normal. Claro, claro, claro. Creo que hay gente que come normal y gente que come como un perro desesperado y le come la comida al otro. Bueno, yo no. A mí me había pegado el bajón de la hierba santa y me pegó así como me pegó el hueco en el estómago y entraban que los camarones fritos y todo decían, pero bajo al mar. Decían, ¿qué es esto? Volvimos al océano, no para este vato. Y bueno, y comí mucho, muchísimos camarones fritos. Es más, en mi fantasía moteril, bailaban en mi estómago y me decían que me anote en un concurso de quien come más camarones. También deberían hacerlo. Y no, porque es un peligro. Hay mucho moto aquí. Y bueno, bajo los efectos de la marihuana, mi cuerpo no los toleró, banda. No los toleró. No, no, no. No quiero ser gráfico porque no quiero que se lleven esa imagen. Imagino que tiene que ser una combinación complicada. Es una fiesta popular, es una combinación muy complicada, pero a ver, hubo dos orificios del cuerpo que por un largo rato salían camarones a medio digeré constantemente. Estaba como... Están mirando la fiesta del pueblo. No, pero no, la fiesta del pueblo que va al mar. Esto no es en temporada lo que les estoy contando con un amigo con lo que sobró de la fiesta del pueblo. Pero quedé como Carmen, que estaba haciendo... Era la fuente humana del camarón. Y yo dije a algunos que estaban más motos que yo, decían, pero esto es un espectáculo, hay que rodearlo de neón y ponerlo en la plaza principal del pueblo. Y a ver, a lo mejor encontramos algo medianamente infinito. Como una fuente que va retroalimentándose. Una fuente que va cíclicamente. Claro, claro, claro. El camarón eterno, podríamos decir. Sí, 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 sí. Sí, camarones totales. Y bueno, la cuestión es que no salí mal, salí mal. Nunca probé la ayahuasca, pero esto debe ser más o menos lo mismo. Al borde de la alucinación estaba. Bailaban los camarones. Bueno, estuve en cama dos días enteros con problemas estomacales, pero sobreviví. Anda, por eso les estoy escribiendo este mensaje. Este mensaje, el camarón es delicioso. Sí, sí. Coincido con ustedes. Totalmente. Un manjar. Tuve la suerte de no perder el gusto por él. Qué bueno eso. Porque a mí me podría haber quedado como el pirata que no le come pollo, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero bueno, seguí comiendo camarón a justas medidas. Claro, claro. Porque, a ver, todos tomamos la cheve y dice beber con moderación, pero no viene en el camarón comer con moderación. No, no, no. Bueno, ahora lo sé. Ha perdido, ha perdido, como un perrito. Sí, lo disfruto. Exactamente. Yo me perro eso, sí. Soy un perro. Sí, y bueno, y la enseñanza que me dejó esto es justamente respetar al camarón. Ajá. Porque el camarón debe ser respetado, porque mueve la economía de este pueblo y además si no te cagas. Bueno, y consumir en medidas justas. Vengo bien. Les cuento que al margen de esto estoy cumpliendo ocho meses de haber dejado el alcohol. Ah, mire que bien. Muy bien. Vamos para adelante. Muy bien. A puro camarón. Sé que sí. Y mi vida fue cambiando notablemente. Sí, la mota está ahí. Claro. Pero bueno, el dato curioso es que cuando decidí dejar el alcohol. Tomé la decisión de abrir un bar con un amigo. Ah, mire. Está perfecto. Está muy bien, claro. Es que se abría el bar sin dejar el alcohol. No había foro. No. ¿Por qué se cree que nosotros no tenemos un bar, güey? No, no mames. No, no. Sí, bueno. Ahora el alcohol me gusta, pero más porque me da dinero. Dinero, dinero. Y en temporada vienen, comen camarón, se cagan, vienen al bar y se toman unas cheves. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Me extendí muchísimo. No, pero fue como un paseo. Totalmente. Me encantó. Sí, 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 sí. Además que nos gusta el camarón. Sí, sí, ahí está tan de olvidar las imágenes. No, bueno, más allá de eso. Volvamos, volvamos a la fiesta. A mí me gustó eso porque me marcó y me hizo alertar. Claro, claro, claro. Yo nunca llegué al extremo de comer tanto camarón. No, no. Pensé que uno podía comer infinito camarón. No, de nada. Evidentemente, de nada puede. Es verdad, es verdad. Bueno, acá en la tierra los queremos, nave. Un abrazo grande, un abrazo enorme. Un abrazo, güey. Para Balizas, para toda la costa uruguaya y para el náufrago sin cumpleaños. Salud, amigo. Salud. Damas, caballeros, ya con ustedes beso fantasma de Tijuana, Baja Califas. ¿Cómo estás beso fantasma? Bueno, yo tampoco tendría un bar. Acá, de momento no, ¿verdad? Porque uno no... ¿Para qué va a ir a pérdida, no? Sí, sí, sí. Totalmente. A uno le gusta levantar la manito y que le traigan un trago coqueto. Claro, claro. Igual a mí me gustaría tener un bar. Sí, sí. Pero bueno, sería un riesgo. Ajá. Sería un riesgo económico, sinceramente. Bueno, acá el inicio del invierno lo anuncia el Diablito. Ah, mire. No sé si es fiesta popular, pero el Diablito se aparece y anuncia como diciendo que el invierno anda a chingar a su madre. Bueno, todo tiene que ser diabólico, pecaminoso en el norte. ¿Por qué? Ongales. Y bueno, porque es así, el norte es así. Una de las zonas arqueológicas de Baja California se llama El Vallecito, que está entre el pueblo La Rumorosa y Tecate. Bien, de ahí donde está el Diablito a la espera de anunciarte que el momento de lluvias, viento, frío y nieve se acercan. Ah, huevo que está. Ahí vive el Diablo. Ahí vive. Chale. ¿Dónde se creía que no? No, claro. Si algunos decían, no, debe vivir en Mexicali. Pongale. No, bueno, Mexicali vacaciona el Diablo. Claro, claro. Pero no, vive ahí entre Tecate y la Rumorosa, el pueblo de La Rumorosa. Sí, sí, sí. Y entonces ahí está el Diablito. Y bueno, con ello también se acerca la nieve, el frío, la chingada y la falta de comida. Claro. Digo, no para nosotros que vamos al Walmart o vamos al Costco, pero esto es ancestral, entiendas la situación. Y el Diablito es una pintura rupestre de tono rojo que se dice, fue hecha por los Kumiayi, uno de los pueblos indígenas de Baja California. Y bueno, lo que investigué, porque, bueno, sobre el Diablito este, fue que es un personaje de cuerpo humano plasmado en color rojo y en cuya cabeza salen dos cuernotototes que lo hacen lucir como tal. Claro, sí. Entonces, es diabólico. Sí, aquí le metemos el diminutivo porque si no se atarran todos, ¿no? Le decimos, no, porque el Diablo, no, no, y las viejas se persignan. Diablito ya es otro. No, Diablito todo chido. Pero no abona ninguna relación. Carece de tanto poder. Sí, sí. Además, que no hay que medirlo con la vara católica, por ejemplo, o con la vara. Este Diablito no abona ninguna relación entre el bien y el mal. Es muy fácil interpretarlo así, decir, no, el Diablito es maligno. No. No, no, no. No, no, no. En este caso, según lo que investigué, van más a las actividades de la casa de los kumiay. Ajá. Entonces, bueno, ya que ellos se alimentaban de ciervos, etcétera, entonces lo que hacían era conservar la cabeza del animal y poniéndola sobre la suya, se escondían entre los matorrales. Ah, mire qué bien. Nosotros hemos visto una gran estatua gigantesca que tiene que ver también con los cazadores de la zona, de diferentes pueblos nativos, pero se ve que es un hilo conductor de la zona y está muy bien eso. Sí, claro. Así como... Confundirse con el paisaje. Claro, y como el imitador del sonido al pato, que toca un silbato y hace cuan, 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 cuan. En este caso se ponían entre los matorrales con la cabeza del ciervo muerto y siempre caía el chismecito a decir, ¿qué te pasó, Carlos? Y fa, o sea, dos por uno. No se te ve bien, güey. Sí, no se te ve bien, güey, estás palidón a la verde y va, pa. Y aparecía ahí y así. Así que por eso hacían eso. Se escondían entre los matorrales solo dejando ver la cabeza postiza y los ciervos engañados al verla se acercaban y se eran fácilmente presa de los cazadores cumiai. Claro. Bueno, el anzuelo, pues, dicen que el venado que ellos cazaban es conocido como al esnillo. Ajá. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque yo lo sabía. Claro, y ustedes dirán, y, pero sí, bueno, es que ella es nativa. Claro, claro. De por ahí de Sonora. Y entonces, yo no lo sabía. Bueno, y es que ese tipo de venado tiene los cuernos como diablito. Bueno, continuemos. La finalidad de la casa era pa' consumo. Este venado se encontraba entre octubre a diciembre. Ajá. Más o menos por estas fechas. Claro, claro, claro. Ya estaba ahí bien aparecido, ¿no? Y bueno, y se dejaba de ver cuando comenzaban las nevadas. La primera nevada, los ciervos. Ya no, a la verga, vámonos. Entonces, como ya hay, entre los rituales que tenían o representaciones que tienen para ayudarse, bueno, a la casa y todo eso, hicieron a esto del diablito. Claro. Entonces, bueno, está el diablito. ¿Y por qué el color rojo? No por sangre, no por maldad, no por rojo pasión, no. Más bien era porque para ellos al rojo lo asociaban con el norte de donde viene el invierno, las nevadas y así como la cosa que hay que guardarse, ¿no? Entonces, el diablito representaba el fin de la época de cacería de venados y el comienzo del invierno. Ajá. Como diciendo, bueno, ya lo que se comió, se comió. Y ya está. Lo que se puede guardar, se guarda. Sí, lo que se guardó, se guarda. Sí. Con la... Y así. Eh, fenómeno, bueno, arqueológico, astronómico, según los expertos, en el que, bueno, al despuntar el sol de diciembre invaden los primeros rayos de luz y el diablito, de pies a cabeza, queda iluminado. Claro, claro. Ah, claro, es como una marca. Exacto. De la cuestión astronómica, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, qué fantástico. Entonces, luego no quedaba todo iluminado el diablito. Ajá, no. No, esto es fabuloso. Así que, quien anuncia el invierno en Baja California. Sí. Es un cazador cumiaí con una cabeza de venado al esnillo sobre su cabeza, llamado el diablito. Así que, y esto es muy norte, raza, muy norte. Qué chulada. Dice, bueno, se me viene a la mente la danza del venado de Sonora, Sinaloa, pero los cuernos del venado son diferentes. Interesante, ¿no? Dice, llevándose. Totalmente interesante, fabuloso. Y esa, la danza del venado era lo que decíamos que vimos una estatuota en una de las carreteras que están por ahí, por Sonora, ¿verdad? Claro, claro. Un beso grande para Beso Fantasma, para esta, la fiesta popular del diablillo tendría que hacerse, ¿no? Sí, claro que sí. Entre ahí, lo que pasa es que la rumorosa, entre la rumorosa hay que llegarle, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, qué bonito. Un beso enorme para Beso Fantasma ahí en Tijuana, Baja California. Besos. Bueno, señoras y señores, ya con ustedes, Monique Ux. ¿Cómo estás, Monique Ux? Bueno, aquí desde el Upstate de New York, New Reps on Design, vengo. Sigue con campanita, Monique Ux. Monique Ux, desde ayer. Chale. ¿Qué va a ser? La semana de campanita. ¿Teníamos la semana de camarón? Sí. Ah, qué bonito. No, porque, bueno, está bien, me quedo con campanita. Sí, claro. No sabemos si paseando por Colombia o paseando ya por New York City o más allá. Pero paseando. Pasando juntas de la mano, amigas de toda la vida. Un beso grande para Monique Ux. Nos doy, estamos listos para brindar. Sí que sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por el esposo en Liverpool, por la esposa en Liverpool, por Carlos Ramone, por Emiliano Locutor, por el Topi de Morón, por Ana Molli, por el Beto, por Tutzara, por Beso Fantasma, por Landro, por el Tonayam, por Gavix de Oaxaca, por el Osvid, por Leymar, por la pequeña Liz, por el Game Over, por Blue Rose, por Rosetta Cosmic, por el Niño, la Gavix de Oaxaca, por el Niño, la Gavix de Oaxaca. ¡Salud! 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 Sí, como una ratota simpática de cola corta o un osito muy pequeño con cara de ratón, no sé cómo definirlo, pero bueno, es como de un metro aproximadamente, es como, es muy Star Wars realmente. Sí, realmente, sí. Llegan a correr a 40 kilómetros por hora bajo amenaza, dicen, sino más lento. Ah, claro, claro. Bajo amenaza uno logra los récords, ¿no? Sí, 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 claro. Y puede pesar hasta 35 kilos. Está pachoncito. Sí que sí. Está bonito el Wombat. Y hoy es su día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, sea el más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. El Chupac de Tarija, Bolivia. ¡Gran de Chupac! ¡Abrazo y feliz cumpleaños, mi hermano! Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.